El alcalde de Quito realizó la inauguración del colector de la parroquia Calderón, obra que beneficiará a más de 12 mil habitantes. Excelente esto, enhorabuena por mis vecinos de Calderón, veamos. Los moradores de Jardín de Marianitas en la parroquia de Calderón recibieron con gratitud la inauguración del colector que por tantos años habían esperado y así acabó con algunos problemas que sobre todo en la época invernal se presentaban. A pesar de las múltiples necesidades que se tiene, esta es una obra prioritaria para evitar las infecciones y las enfermedades y los desechos en los días en los hogares que va quedando porque se desbordan los pozos sépticos y eso ha sido de mucho daño para todos nosotros, especialmente las personas que están viviendo aquí. El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, junto a la EMAPS y Administración Zonal inauguraron el colector que alcanzó un presupuesto de más de 500 mil dólares y que beneficiará a 12 mil personas. Estamos inaugurando el nuevo colector Pucará, que lo que permite es drenar adecuadamente las aguas servidas y también las aguas lluvia para evitar inundaciones en el sector. Estamos hablando de que es un colector de más de 1.160 metros de longitud que fue construido a 7 metros a profundidad y estamos atendiendo una necesidad de mucho tiempo en este sector. Este colector trasladará las aguas servidas hacia el colector de la calle Giovanni Calles. Con esto ya se ha cubierto la parte importante de alcantarillado apartando las calles, pasajes aledaños y algunos sectores, algunos barrios todavía están alcantarillados. Pero esta no fue la única noticia positiva para el sector. Este mismo año vamos a emprender aquí las obras del sistema de alcantarillado y una vez concluido aquello, y aquí viene otra buena noticia, vamos a iniciar el trabajo de adoquinado de las vías de este sector. Informó Alison Corral.